Hace ya cinco años que la organización Derecho a la Vida y la Universidad de Magallanes realizan actividades de manera conjunta en favor de las personas afectadas por las denominadas enfermedades poco frecuentes o raras. Y en esta oportunidad fue el turno de formalizar esta alianza a través de la firma de un documento de cooperación suscrito entre representantes de ambas instituciones. Esperamos que la universidad se involucre no solamente en el trato con los pacientes o en entregarles mejores calidad de vida o indicaciones, instrucciones para mejorar su vida sino que también se traduzca en una posibilidad de investigación, de estudio y de todo lo que significa avanzar en el contexto de lo que son realmente las enfermedades raras y lo atrasado que estamos todavía como país en cuanto a los requerimientos de cada paciente. Son muchas patologías, son más de 5.000 o 8.000 diagnósticos que existen. Entonces tenemos la posibilidad aquí en Magallanes de que tenemos pacientes, tenemos los recursos desde la universidad de poder avanzar sobre todo en la investigación. Entonces esa es la propuesta que tiene este convenio también de apoyar en ese sentido. Nos da un mayor impulso y un respaldo tremendamente importante para seguir avanzando en las necesidades de los pacientes diagnosticados con enfermedades raras en Chile. Y que tiene que ver con el acercamiento a las problemáticas de la comunidad y cómo ponemos al servicio de esas problemáticas los recursos que tenemos, los conocimientos que tenemos enmarcado en nuestra responsabilidad social además. Entre las acciones que contempla el convenio están la realización de prácticas profesionales, desarrollo de investigaciones, charlas y capacitaciones, entre otras. Además la UMAC otorgará a Derecho a la Vida una beca completa de estudios superiores en cualquiera de sus carreras.